La rotura del tubo madre, transportador de agua cruda a la planta de tratamiento del bosque, también afectó a vecinos y comerciantes de la cuarta y quinta etapa del campestre. Tal es el caso de Don Pedro, encargado de una tienda y panadería en el sector, que ante la emergencia vio como la corriente de agua afectó la operación del día. El agua rebosó todo, pero eso fue en cuestión de segundos, ya todo estaba inundado. No se pudo alzar nada, no se pudo levantar nada. Como puedes ver, ese enfriador no prende, la nevera tampoco sirve. Y se mojó la harina y creo que todo pasó en todos lados, en todas las casas. Y puedes analizar cómo está todo el panorama aquí. Y eso que ya limpiamos, sacámoslo. Ante la emergencia, los estragos y daños en su punto de comercio no se hicieron esperar. Por ejemplo, que se haya dañado ese costal de harina, ¿cuánto le representa a ustedes en pérdidas en un día como uno? O sea, ese bulto de harina produce 500 mil pesos. Sí, señor. O sea, en producción, en producido. ¿Y hoy prácticamente no se puede hacer nada? No, nada, porque ya mira la hora que es y no se puede trabajar. Las pérdidas en la tienda de Don Pedro son importantes, por eso solicitaron la atención de las autoridades al respecto. Llegaron ahorita a hacer una entrevista, o sea, a tomar como que los datos, a ver si nos colaboran en algo, pero, o sea, hasta el momento no ha llegado nadie que diga, bueno, yo voy a, me apersono esto, yo le respondo por esto, nada. Solo llegaron a tomar como que unos apuntes y ya. Y sus preocupaciones tuvieron eco en el alcalde de la ciudad. Han manifestado que tuvieron afectaciones, acá está el director de la unidad de gestión de riesgo, acá está nuestra oficina de servicios públicos, tomando atenta nota de ello, y a todas las personas que se han visto afectadas les vamos a corresponder como se debe. Cualquier tipo de afectación será resuelta por la alcaldía mayor y aguas de Cartagena. En la zona hubo visitas casa a casa por parte de operarios de aguas de Cartagena y funcionarios de gestión de riesgo para determinar cuantía de seres dañados.